Comienzan a salir a la luz los detalles determinantes y esclarecedores en el caso Manuel Duncan, General Félix Comprés. Y al final de este vídeo yo voy a decir algo para nada agradable, pero que es la rotunda verdad. Miren, durante todo ese tiempo me he preguntado qué tenía que decir el muchacho que estaba sirviendo en Rico Hot Dog la noche que de manera más que desafortunada coincidieron dos personas que en la faz del universo no tenían que verse la cara la una a la otra. Y por fin, en medio del juicio que se conoce por este caso, le tocó el turno precisamente a dicho muchacho, el vendedor de Rico Hot Dog. Y en síntesis, oigan lo que él dice. El general, según él, llega riéndose hablando por teléfono. Al tiempo que él llega, del otro lado está Manuel Duncan, que está pasando por un proceso incómodo para él, que tiene que ver con la ingesta de su hot dog. ¿A cuál dominicano, en honor a la verdad, no le ha pasado eso? Que se está comiendo su hot dog y de repente le cae cachú, mayonesa en la ropa. Eso es desagradable. Eso es incómodo. Ahora bien, Manuel Duncan atina, o más bien desatina, a conectar la risa del general que está hablando supuestamente con su esposa por teléfono. Yo no sé cómo el muchacho pudo determinar que él estaba no sólo hablando con su esposa, sino que se estaba mojando de ella porque él estaba tarde y ella estaba enojada. Desconozco, ignoro cómo ese joven pudo precisar todo eso, que de hecho que él sepa de manera tan minuciosa la naturaleza de la conversación del general por teléfono, a mí en particular eso me despierta sospecha. Me lleva a pensar que hasta cierto punto le acomodaron el testimonio y que buscando hacerlo muy creíble, no midieron bien, no calibraron ese punto en el cual se pierde la veracidad debido a lo riguroso que resultan los detalles. No es quien le dice, di esto a quien le toca dar el testimonio. Eso siempre se olvida, como que se pifia en ese punto. Entonces, bueno, el detalle es que la interacción se da a raíz de la risa. Dice el muchacho que Manuel Duncan le bocea algo. Miren, a mí no hay que decirme. Yo puedo imaginarme y dar en el clavo sobre qué exactamente Manuel Duncan le boceó a él. Algo así como, ¿de qué tú te ríes, MMG? Es ahí entonces cuando el general se acerca a Manuel Duncan. El muchacho dice que el general le preguntó a Manuel Duncan, ¿qué tú dijiste? Pero no señala en qué tono el general le dijo eso. Y aquí yo voy a poner lo que entiendo pasó. Cuando Manuel Duncan con toda seguridad le dijo de que tú te ríes, MMG, el general que sí escuchó lo que le dijeron y que lo tenía claro fue donde él para que le dijera frente a frente que tú me dijiste. Pero ahí inmediatamente el general le pregunta cara a cara. Manuel Duncan no sigue con el drama, sino que simplemente le entra a golpes. Esa parte yo la puedo creer. Porque con toda seguridad, señores, el general no esperaba que Manuel Duncan reaccionara físicamente de manera tan rápida. Lo que sigue después, según dice el muchacho, es una andanada de golpes al general. Eso también pudiera resultar para mí creíble porque nunca aparecieron los videos del momento en el cual Manuel Duncan se la va con el general. Y nunca aparecieron, y lo he dicho varias veces, porque en este país las empresas de seguridad son propiedad de generales. Y esos generales tenían un consenso de que ese video en particular del momento en el cual Duncan le entra a golpes a Félix Comprés no iban a salir. Sin embargo, si salió el video en el cual el general arremete, ya ustedes saben lo que pasó, el video del momento final. Hay otro punto que resulta curioso y que va en la línea de lo que no me cuadró en el video que mostró Somos Pueblos. Y es que supuestamente él llama o llama al amigo que iba a buscar una cadena que se le quedó en el lugar de los hechos y Manuel Duncan le dice que no coja para allá porque el tipo está loco, que le vació la pistola, etc. Eso no me cuadra debido a la tranquilidad con la cual Manuel Duncan abandona la escena del enfrentamiento inicial. No se le ve corriendo. Una persona a la cual le vacían un peine, aunque no le den, cuando escapa de un lugar, corre, corre, corre y corre. Y solamente a no menos de un kilómetro de distancia es cuando viene a tomar una marcha normal. En el video que se muestra de Manuel Duncan abandonando, dice que la escena del encuentro inicial a él se le ve muy calmado, caminando muy lentamente. Esa no es la actitud de una persona a la que le han apuntado y le han hecho varios disparos. Es por eso que yo digo que ese video en particular se corresponde con el momento en el cual él va llegando o no sé, o salió, se paró un momento, o cuando llegó después de ver los amigos, en fin. Pero esa no es la actitud, ese no es el semblante de una persona que le han hecho disparos para liquidarlo. Entonces, el otro punto en esa misma línea es que supuestamente el general le dijo que no, si lo siguieran golpeando, que él iba a dejar eso así. Eso me resulta totalmente increíble. Tengo amigos en común que son a su vez amigos del general. Yo no conozco a Félix Comprés, pero la información que me han dado del perfil de ese general, óigame, no es verdad que ese señor iba a implorar por su vida. Ese general lo tienen o lo tenían asignado para operaciones especiales. Y cuando la DNCD o la policía asigna a un grupo de generales para operaciones especiales, es porque se trata de los elementos psicológicamente más fuertes. De los elementos psicológicamente más imponentes de cualquier esfera, ya sea militar, defensa, policía, etc. Y Félix Comprés hacía eso. Cuando él dice que el general le imploró que dejaran de darle, todo luce a que en ese punto el testimonio lo maquillaron para que el general se vea como víctima. Y aquí yo voy ya en la parte final de este video. Voy a decir algo que no es agradable al oído. No podemos castigar al retaliador sacando de la ecuación al instigador. No es justificable lo que hizo el general Félix Comprés. Pero si de algo debe servirnos sacar a relucir la conducta inicial de Manuel Duncan, es para que quienes estamos vivos aprendamos, viéndonos en el error de él, que la violencia no es el camino. Si usted agarra y se enfrasca solamente en Félix Comprés, entonces va a olvidar lo estúpido que resulta que por semejante situación usted le entre a galletas a otra persona. Lo irascible que resulta que usted ve la conducta del otro y usted asume muy a priori que es con usted y que inmediatamente lo ve pequeño, pues quiere abusar. Eso tiene que salir a flote, eso tiene que decirse. ¿Para qué? Para que le quede a los más jóvenes, para que le quede a los que están vivos como elección. Claro que una vida humana no es algo que se pueda excusar. Pero yo me digo, ven acá, pero ¿por qué Manuel Duncan hizo eso? Señores, ninguna persona de las ahí presentes dice que se dio una interacción ofensiva del general hacia él. Bueno, el general tiene que chuparse sus años porque manejó la situación mal. Y la respuesta del general fue desproporcionada. Hay que decir eso, hay que decirlo. Pero también tenemos que decir, y la reacción inicial de Manuel Duncan, ¿dónde la vamos a dejar? ¿Estuvo bien esa reacción? No, no estuvo bien. Y hay que decirlo. Yo vi que la madre, con su razón porque es su hijo, y es a ella a quien tiene que dolerle el seco con Martín Esposo. Ok, bien, pero la actitud del hijo, ¿por qué tenía que agredir al bendito general ese? Cuando ni siquiera hubo un intercambio directo entre ambos. Eso no lo podemos dejar fuera. No podemos cargarle el dado al retaliador dejando fuera al instigador. No, si de algo tiene que servirnos esto, de cara a nosotros los civiles, es que definitivamente la violencia no es el camino. Bueno, de hecho, sí lo es. Es el camino a una muerte prematura y atroz. La Lotería Lotedón, el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Quimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si aciertas dos ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app, vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos. Del 20% de descuento en todos sus medicamentos, la Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. La Quinta Pata, nuestro nuevo proyecto de la cadena Resorte Media. Ustedes pueden entrar directamente al canal de La Quinta Pata y digamos suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencia, por así decir. Ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos, creo que es este, la etiqueta que va a salir ahora. Usted le va a dar clic, va a caer directamente en La Quinta Pata, va a aprovechar y se va a suscribir a La Quinta Pata. Nuevo proyecto con Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo y Mario Herrera. La Quinta Pata es el nuevo proyecto de esta, digamos, tenemos esta centrífuga de contenidos emergentes que es Resorte Media. Te recuerdo, por cierto, que tú también puedes contactarnos al 829-741-3061 para disponer de no solo este espacio que está aquí detrás, sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales, empresariales o en grupo. 829-741-3061, tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo-beneficio se trata. Después de todo, Faride Siva. Como que lo pensó muy bien y lo consultó con su papá. Y las bases no se lo pidieron, ella tuvo que ceder ante la voluntad popular. ¿En algún momento Faride declaró que ella no iba? O sea, ¿lo dijo textual o solamente eran especulaciones de gente? Al contrario, ella manifestó que estaba interesada en repetir como candidata. Entonces, ¿dónde surgió del prejuicio social? En el deseo de la gente de que ella se quede en su casa. ¿Fue de la gente? ¿Fue de que se inventaron? ¿Nunca fue una declaración de ella? No, no, pero también hay que decir algo. O sea, la gente no es Twitter. Eso también hay que dejarlo claro. O sea, Faride ha recibido, y sé que le ha hecho daño, claro, porque eso también influye, un daño muy fuerte con la horda de gente que le cae... ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Ese ruido... Ah, coño. Ese ruido... Sí, güey, ese... Bueno, volvemos ahí entonces. Entonces, la horda de gente, ¿lo agarro ahí? Ok, ya vamos. ¿Retomamos? Sí, dale, dale. Entonces... Ok, llega. Faride, señores, Faride Raful, aparentemente va a repetir como candidata a senadora por el Distrito Nacional. ¿Por qué ustedes creen que ella va a repetir? ¿Cuál fue la razón? Como candidata solamente, ¿verdad? ¿Como candidata? ¿Cuál es la razón? Le gustó el poder. Le gustó estar en el poder. La gente se acostumbra rápido. Recordemos que cuando... Pero aquí no le... Sí, sí, por eso. Pero ese es el fin de la política, alcanzar el poder. Claro, claro, y no compartirlo y mantenerlo. El objetivo de llegar al poder, primero es no compartirlo o compartirlo lo menos posible. Y el segundo, o quizá también el 1.1, es conservarlo a como de... Y de vez en cuando no se hace algo que sea útil. Pero aquí el cuestionamiento que siempre yo he hecho hacia ella es que cuando ella era oposición, cuando su partido no estaba en el gobierno, atacaba drásticamente, sobre todo a los peledeístas. Era un ataque constante hacia la corrupción. De hecho, hasta los... Les ponía adjetivos calificativos como ratas, ¿no? Es decir, era muy frontal, muy tajante y jodía mucho con respecto a todos los miembros del PLD que caían... Y criticaba especialmente los préstamos y los presupuestos. De corrupción, exacto, también a eso. Criticaba absolutamente todo lo que tenía que ver con dineros. En especial. Si era prestado, si eran cuatro préstamos, si eran dineros que se lo habían robado. Si era recaudación, si eran donativos. Si era, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también en esa misma línea, criticaba mucho cuando una persona, ya sea diputado, senador, lo que sea, repetía. Era como, denle oportunidad. O sea, ¿por qué usted tiene que seguir si hay otras personas que pueden hacer un mejor papel, que son miembros de su partido o que pueden tener una capacidad mejor para poder desarrollar, no sé, ser diputado, ser senador o ser alcalde o lo que sea? Y mira ahora en lo que se presenta ella. Es decir, se han pedido muchísimos préstamos con su gobierno, con su presidente, que ella ha aprobado y que no ha criticado, que se ha quedado callada. Y no solo que no ha criticado, que se ha quedado callada. Ella fue capaz, fue capaz de decir que eran incuestionables. Entonces, no puede, no es posible que en la administración pública exista algo con el calificativo de incuestionable. Todo, todo en la administración pública tiene que ser cuestionable. En especial, lo que tiene que ver con el parlamento. Claro, y tienes todo el derecho de cuestionar cualquier cosa que pueda decidir el gobierno o la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. Gracias.